La educación tradicional está cambiando. Los chicos y no tan chicos están dejando de ser espectadores del conocimiento para ser protagonistas del conocimiento, buscando eso que les interesa y tratando de siempre buscar un poco más aquellas cosas que les llaman la atención y descubrir mundos nuevos. Pero el modelo tradicional de educación y de formación no tiene en cuenta los intereses tanto de los estudiantes y simplemente se dedica a transmitir el conocimiento típico y tradicional que viene haciendo desde hace muchos años con la efectividad de siempre, pero la sociedad y el mundo está virando y cambiando hacia un nuevo rumbo y este es el rumbo de la tecnología y la creatividad. Hay estudios de empresas muy importantes que indican que para el 2030 aquellas personas que van a hacer una gran diferencia en su vida personal y profesional o laboral son aquellas que tengan una gran relación entre lo que es tecnología y creatividad. Así que lo mejor es estar preparados hoy para el futuro. De esta forma es en la que nace Nicotecnia para transmitir un montón de herramientas y conocimientos a los niños y no tan niños y ayudarlos a expresar su creatividad de forma visual y audiovisual y de esa forma expandirse y poder desarrollar su potencial al máximo posible. Así que desde acá te invito a que te sumes a la nave y de esta forma podemos viajar juntos esta galaxia creativa y crear cosas que no te hubieras imaginado nunca. Así que si estás listo dale, subí y vamos.